Transparencia solicitó un informe sobre las irregularidades del manejo de cadáveres en tráleres que realizó el Gobierno de Jalisco. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales solicitó y emplazó para ello a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El INAI expuso que se solicitó a la Comisión que diera cuenta de la visita realizada al Estado de Jalisco el 21 de septiembre de 2018 con motivo del hallazgo de un tráler con 273 cadáveres y, en específico, por la información que le fue entregada por esa entidad federativa. El Instituto recordó que también se solicitó a la Comisión el número de cadáveres sin identificar en el país, cuántos están en los servicios médicos forenses, en fosas comunes y en panteones ministeriales por cada entidad. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. Gracias.